Música Amigos, un amigo fue a Monterrey Y no pude dejar pasar la oportunidad Le encargue un kilo de chicharrón De la Ramos, de esta carnicería famosa De Monterrey, así es que vamos a Prepararlo, vamos a probarlo Porque yo recuerdo que esta cosa sabe a gloria Así es que vamos a cocinarlo el día de hoy Para entre comidas y tragones Ok, es hora de Sacar esto de su empaque Un cachito Mmm Esto huele bien Música Obviamente no voy a hacer todo Porque esto es para que lo probemos Frijoles negros Con Tu chicharrón aquí En frito Ya quedo hinchido Vamos a probarlo La gente se ve bastante, bastante bien Esto no requiere que le eches aceite a realmente nada Ya nada más así como viene Ya traes tu propia mantequita Así es que Tu lo pones en tu cartel Y lo empiezas a freer Yo también te decía Lo puedes hacer en el asador Lo puedes poner en el freidor al aire Y demás, vamos a probarlo Yo lo probé hace muchos años Allá en Monterrey Y me acuerdo que me gustó muchísimo Y que pues lo vamos a ver Esto, esto Es un elixir de los dioses Vamos a ver un taquito Ahorita lo voy a acompañar con frijolitos Para que se vea más coqueto Pero Un taquito de este chicharrón Vean Esa es la delicia Mmm Bueno amigos Ya llegamos al final de esto Ya cocinamos el chicharrón Que ya viene nuevamente precocido Ya nada más aquí Tu lo calientas Cocido realmente A mi se me andojo así Con frijolitos negros En su caldillo Pero Hay muchas formas de prepararlo De hecho Estaba viendo que aquí En el mismo empaque Te dan varias recetas De como De como preparar Tu chicharrón De la rama A mi se me está haciendo agua A la boca Ya lo probé en un taco Pero Con los frijoles Al rato Había un sabor Manchido Terima Monterrey Nunca le de este chicharrón De la rama O para comerciar Para ellos Pero no La verdad es que es algo Que sabe bien bien rico Y que me gustaría Compartirlo a toda la banda Que sabe en este video Amigos esto es para Entre Comidas y Tragones Recuerden que si tú eres Un fan de la comida Un gordito como nosotros Y que te encante eso O delgado Pero que te encanta la comida Sigue nuestros videos Para que veas Donde comer Que comer Entre Comidas y Tragones Yo soy Paco Portilla Nos vemos en el siguiente episodio Chau Chau